La presión de las amistades puede dictar el gusto en la moda y la música. Puede influenciar la decisión de abusar de las drogas y dejar que un amigo les copie en el examen. Se culpa mucho a la presión de los pares durante la adolescencia. Sin embargo, en lo que respecta al sexo, puede ser una historia muy distinta. Investigadores en Estados Unidos y Holanda revisaron datos sobre el comportamiento de más de 50,000 adolescentes en todo el mundo. En cuanto a actividades sexuales se refiere, parece que no es lo que sus amistades le dicen que deba hacer, sino lo que los adolescentes piensan que sus amistades hacen, lo que más importa. Más bien, la presión de sus pares no obliga a la experimentación sexual por parte de estos jóvenes, sino el intento por ponerse a la par con lo que hacen sus amistades. Es otra alerta para los padres de que el diálogo con sus hijos tal vez esté equivocado. La mejor estrategia puede ser recordarles que no importa lo que te digan, no todos lo hacen. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.